Bueno, Jalapa de Día, los diferentes lugares, este que nos visita para San Pedro, Iscatlán. Ok, los amigos de San Pedro, Iscatlán, que nos visitan esta noche, bienvenidos todos. Vamos a invitarles para un baile que tenemos en San Lucas, Oquitlán. Ahí estaremos también el día 11. Queremos invitarles para todos los que gusten asistir a este baile de San Lucas, Oquitlán. Cómo no, vamos a entregarles otro más, esa es la riqueza y la pobreza. Mal repartida, la riqueza está mal repartida, mal repartida, la riqueza está mal repartida. Cuando el pobre trae la ropa, su barriga está vacía, y se lo tome en la deuda, que le cobran cada día. Mal repartida, la riqueza está mal repartida. Mal repartida, la riqueza está mal repartida. Hay un riqueza desconocido, que me da gusto cantarlo, el vivo vive de bobo, y el bobo sigue soñando. Mal repartida, la riqueza está mal repartida. Mal repartida, la riqueza está mal repartida. Mal repartida, la riqueza está mal repartida. Mal repartida, la regencia está mal repartida Mal repartida, la regencia está mal repartida Pero no te da el dinero, me dice Doña María Cuando yo tenga trabajo, le pago lo que me pida Mal repartida, la regencia está mal repartida Mal repartida, la regencia está mal repartida Probablemente no es bastante, si a la mente no pedí Cuando usted le da el trabajo, no puede repetir Mal repartida, la regencia está mal repartida 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 ¡Epa! ¡Epa! Ok, eso fue la riqueza y la pobreza. ¡Gracias!